Hola a todos gente, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos en un vídeo, hace mucho, mucho tiempo que no subo vídeos a Youtube Y es porque he estado un poco desmotivado con Fall Guys y bueno, no sabía muy bien en qué jugar Eh, digamos que ahora he recuperado un poco la emoción por el juego, vale No voy a viciar tanto como antes, pero sí que, bueno, me apetece jugar de vez en cuando y tal Tengo que decir que juego bastante más cosas ahora en directo y eso como Mario Kart, como juegos de historia y tal Y la semana que viene, vale gente, empezamos una serie de Minecraft con muchos más streamers que vais a flipar Es, yo creo que sin duda va a ser la mejor serie de Minecraft que vais a ver, sin duda Y nada gente, ahora estos días, vale, voy a estar 7 días fuera de casa, vale, vuelvo el día 28 o 27, no me acuerdo Y básicamente voy a dejaros un montón de vídeos esta semana, un vídeo diario Los cuales voy a presentar y voy a grabar la intro todos hoy, vale Entonces, si veis que en todos los vídeos de esta semana tengo la misma ropa, vale No es que en una semana no me cambie de ropa, sino que todos son de ahora mismo, vale Así que nada gente, vamos a pasar con el vídeo Hoy estamos con el nuevo DLC que ha salido Vamos a jugar con la Bala Oscura Me parece la mejor skin que hay en el juego, sin duda Tenemos pues la Bala Oscura, tenemos el Messenger este de aquí atrás Y tenemos el Gato Negro Así que vamos a jugar una victoria con cada skin Hoy tendréis la skin de la Bala, vale Y en otros vídeos más adelante, durante esta semana, tendréis vídeos con las otras dos skins Así que vamos a darle caña a por una victoria Let's go Alturas de vértigo, vamos a ver que tal Esta prueba gente, es nuestra prueba, así que no creo que... No creo que no quedemos top 1, la verdad A no ser que pase algo muy raro Vamos a ver, esto por aquí Pasamos chill Pasamos... Eh, pensaba que pasaba por ahí chill Vale A ver... Eh... Izquierda Tú, 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 tú Hasta luego amigo Vale Esto por aquí Y ha llegado un tío que no ha tocado ni el suelo, tío What the fuck Bro, como ha llegado ese tan lejos En plan ha pasado por encima de la meta, ¿no? He acabo de flipar, tío Joder Perfecto, bola de fans Vamos allá, gente Vamos a por la victoria, va Hay ventiladores, hay palos Vale, bastante easy Con ventiladores y tal Va, salimos primeros encima En principio No deberían chocarnos en este sitio que salgo yo Porque vamos por aquí un poco sobrados Y ya está Llevamos delante Ahora sí que a lo mejor tenemos problemas si no empuja a alguien, la verdad Vale, ok Vale, de llegar llegamos De sobra, aquí, eh Vale Ok, me siguen dos Madre mía, eh Tope de loco Saltamos Llegamos aquí chill Llegamos aquí Vale Eh Stop uno, 100% ya esto Yo creo Lo malo es que No voy a poder Sí, sí que llego Hostia, tocho Me pensaba que no llegaba ahí, tío Pero sí, sí que llego, sí GG Ya está Pues nada, gente Eh Buena partida Vamos a esperar a que termine la prueba como siempre Así que nada Eh Ahora volvemos Gente Eh Circuito Quiero oro Vamos allá Vamos a intentar hacernos el top 1 Vamos a ver que tal nos sale Vamos a ver Vale Creo que salgo segundo O último Hay dos balas Una segunda y otra última ¿Quién soy? El segundo Vale, bien Eh Perfecto En principio creo que paso primero Y no me molestará a nadie A ver Déjame pasar Nube Gracias Vale, perfecto Empujamos por aquí Perfecto Cogemos esto Empujamos un poquito Vale, nice Ya estaría Estamos listos Pasamos por aquí Esperamos un poco A que baje esto Perfecto Vamos a por récord chat Vamos a por récord Si no pasa nada Pisamos esto Lanzamos rápido Para adelante Vale Vamos una locura de tiempo Voy ahora mismo Vale Pisamos aquí Pisamos aquí Y vamos a ir por el Por el lado Por el lado mismo Corre, 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 corre Vale Vamos por el medio A full Nice Me parece locura Este intento Me parece bastante locura Vale Pisamos esto Esperamos Saltamos por aquí Esperamos Vamos por abajo Pues se recorre Eso tranquilamente Ok Corre, corre Dios Que locura Este intento Espero que me dejen El trampolín Sin utilizar Por Dios Por favor El trampolín ¿Vale? ¿Vale? Dios Corre Eh, no sé cuánto ha sido esto Pero ha sido un intento Increíble No No Jodio las pruebas por equipos Lo odio Vale 10 contra 10 encima ¿Sabes? Bueno Alguno más Si yo se quería apuntar a la fiesta Del Del básquetbol No sé Hay 85 pelotas Me gustan Y 85 personas Perfecto Eh, vale Dejarme Vale Esta pelota es mía Esto Esto va dentro Esto Subimos por aquí Eh, una canasta Vamos a A ver Uy, uy, uy Espérate Vamos a pillar esta Vale Viene la bala por mí Viene mucha gente a por mí No me dejan 2-1 3-1 Vale Bien Vamos ganando Hay balón de oro Por... ¿Pero qué haces? Hay balón de oro por ahí 5-1 Balón de oro Vale, lo van a meter ellos Qué guapo Me gusta 7-1 Loco, ¿puedes dejarme mi equipo? Me molestaba mi equipo Que... A ver Si metemos este Hemos ganado Increíble Cabezazo ¡Dejarme la bola! Hostia ¿Qué hace la nube? 12-2 A ver, en verdad Estamos entreteniendo a la gente Para que no meta el dorado Así que nice ¿Pero qué hace? ¿Por qué lo trae para nuestro campo? ¿Y por qué me cogen de mi equipo? ¿Qué está pasando? Madre de Dios, tío Bueno, mira Ya está Ya lo meten ellos Esta prueba creo que es la peor de todas, tío Madre mía Vaya paliza, tío No sé qué hacer Tío, hay tantas bolas Que no sé qué estoy haciendo La verdad 28-7 Vale Pues bien 28-7 Ok Vamos a... Vamos a la final De 10, supongo No creo que haya otra prueba más Robo y hundido Vale Pues vamos allá A ver si conseguimos la victoria Gente, con la bala negra Bala oscura Bala... Lo como se llame Vamos a ver, gente Vamos allá Ok Veremos a ver Esto por aquí El gato Está atiendo gente, creo Por lo que veo En plan Lo veo bastante agresivo El gato ¿Pero qué hace? Se ha suicidado solo, tío ¿Qué acabo de verlo? No entiendo, tío Uy, el robot, eh Uy, el robot Uy, el robot Que lo veo con ganas Ay, ay, ay El robot lo veo con ganas, eh Quiero... Quiero investigar A ver si... Eh... Vale Salto aquí Salto aquí Paso detrás de la pared esta Salto en plancha Vale Pasamos la pared esta Salto en plancha Y... Ya está, ¿no? Saltamos Saltamos Y ya está Vale, ok Es bastante fácil El combo Literalmente el robot va por mí Es bastante sencillo El combo del mapa Vale Esto por aquí Saltamos 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 Y ya está Somos demasiada gente Eh... Me gustaría que fuésemos solo dos La verdad A ver si muere la gente ya Vale Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Hombre, nadie o qué, tío Vale Vale O sea, el robot Vale Madre mía, tú Lo que está Vale Que hay dos muertos Faltan dos Eh... O sea, me pensaba que... What? Vaya el lagazo ¿No? El azul Qué locura, tú Vale Ok ¿Vaya el lagazo El azul? Tú Qué locura Vale Vale Ok Me ha dado el tío Cogiéndome Tiene Tiene pinta de ser Bastante malo Sí Yeah, yeah Let's Go Buena partida Gente Victoria Con la bala Negra Espero que os haya gustado Muchísimo La verdad es que esta skin Es increíble Y nada, gente Estad atentos a estos días Que voy a subir vídeo diario Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Que sale hace mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós 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 A Adiós Adiós Gracias.